No me pidas perdón, porque voy a creer No me pides mentiras, porque voy a creer No me hagas jugar el día de hoy No me hatás, no me hagas que me caer No me haso, no me hagas volver a buscar No me hagas hacer eso Y ahora me desirmo Me cabecer en mi corazón y en pedazos No te miras, perdón, que todo te miró, que si te perdoné, que no quieras ser tú. No te miras, perdón, que la línea se cae, que fluye el deseo. El deseo de arrancar tu cruce en su mundo, sigues a tu cuerpo. No te miras, perdón, que soy real, en todos tus encantos, en tu hormig iedereen desde mi mar. No te miras, perdón, que soy real, en todos tus encantos, en tu corazón y en mi amor sin cabernos. He dado bastante salida a pegar y ahora te empezamos No me pidas nada, no me pidas en mi sentido estable No me pidas para tu alfabetismo Porque existe el mismo que pueda perdonar Si pudieras ser tu cama Para fundar de tu alma Si brinda por ti también No me pidas para tu alfabetismo Porque existe el mismo que pueda perdonar Si para tu alfabetismo No podemos abandonar Pero no podemos abandonar No podemos abandonar Siей y no me pidas O que hui la gente nos reuniera No me pidas barras Pero no me pidas en mi sentido Si eres el mismo que quieres No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Puedes copiar a otra persona y pues hacemos lo que les guste, creo que es muy importante. Y para las churritas que nos están viendo, solteritos o novia? Solteros. Y casados. Bueno, tres hijos. Ay, ¿entendés? No, 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 no. Todos niños. No, no, solteros. Muy bien, muchachos. ¿Y qué? ¿Tienen nuevas fechas aquí en Guadalajara y en otros lugares? Pues ahorita estamos de hecho de promoción y... Pero sí tenemos pensado volver para abril, mayo, ya. Pueden ver ahí en las redes sociales, nunca oficial, en cualquier red social, Instagram, Twitter, Facebook. Y ahí vamos a estar comentando y poniendo qué día vamos a estar por acá. ¿Y qué tal se les hace a los chavitos de esta fría? Hermoso. ¿Tú se quedan con uno en su casa? Sí, uno sin palabras. Muchachas, están aquí los muchachos. Lo nuevo que vienen presentando aquí a Guadalajara. Pues ahorita venimos presentando un nuevo sencillo que sacamos Domingo en la Mañana, se llama. Es una composición brasileña que nosotros adaptamos al español, nosotros la tradujimos. Y, pues, es una canción muy bonita, el mensaje que trae la canción también está padrísimo. Y yo creo y espero que les vaya a gustar. ¿Pueden dar una de las letras de su canción? ¡No, hombre! ¡Ah, las guitarras! ¿Las guitarras? Sí, claro. Cantamos aquí. Es una canción diferente. Las guitarras de la música. ¡Mont Es decir, ¡Vamos! Estarán, te puses en tu hogar La vida, la paz, la paz Yo, 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 amén Estar aquí, en tus brazos La mañana, dinero de su noche Estarán, te puses en tu hogar Estarán, te puses en tu hogar